He rodado mucho, lo he vivido todo, creo que en este mundo a mi me queda poco ya por conocer. Ya me he enamorado, hasta de una sombra, siempre conquistando lo que tenga a manos, nunca he sido fiel, poco valorado, poco respetado, a la que me espera, pero aún no es tarde, que hoy me he dado cuenta, que no existe nadie, nadie como ella, la tendría que inventar, si no existiera, me entrego su libertad, su futuro y su ansiedad, su vida entera. Nadie como ella, la tendría que inventar, si no existiera, lo da todo sin dudar, por nuestra felicidad, y encima es bella. He rodado mucho, lo he vivido todo, creo que en este mundo a mi me queda poco ya, por como ser. Ya me he enamorado, hasta de una sombra, siempre conquistando lo que tenga a ser. Ya me he enamorado, nunca he enamorado, nunca he sido fiel, poco valorado, poco respetado, poco respetado, a la que me espera, pero aún no es tarde, que hoy me he dado cuenta, que no existe nadie, nadie como ella, la tendría que inventar, si no existiera, me entrego su libertad, su futuro y su ansiedad, su vida entera, nadie como ella, la tendría que inventar, si no existiera, lo da todo sin dudar, por nuestra felicidad, y encima es bella. la madre. la madre. La madre. Gracias.